El representante de las comunidades campesinas de la provincia de Cailhoma informó que hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades regionales ante el intenso frío y heladas que viene matando a sus animales. Todavía no, hasta ahora no, si estamos a la espera. Refirió que el 20% de las crías de los camélidos sudamericanos han fallecido. Bueno, en la zona que yo llamo ahorita hay bastante laje, hay bastante mortandad de animales pequeños, casi un 20% de los que están naciendo se están muriendo por las heladas. Ellos esperan recibir el apoyo con medicamentos y alimentos para sus animales. Ahorita lo que nosotros necesitamos es bastante abrigos para los niños y pastos para los animales que para que así tengan leche y hagan sobrevivir sus crías. La mortandad de animales madres aún no es mucho, pero se podría incrementar ya que el frío más intenso está por llegar. Hasta ahora las cifras registradas son superiores a los de años anteriores, lo que viene causando preocupación entre los comuneros. Todavía se vienen las heladas más fuertes, que son las nevadas, entonces ahí sí ya van a empezar. Por ahora todavía están muriendo, que son pequeños. ¿Estas cifras son mayores? No, son mayores. Este año hay bastante frío. ¿Estás haciendo más frío? Sí, más frío.